La actriz estadounidense Vanessa Márquez de 49 años, murió abatida a balazos por la policía de South Pasadena, la noche de este jueves de acuerdo con las autoridades locales. Vanessa era conocida por interpretar a Wendy Goldman, una enfermera de la sala de urgencias de la serie de televisioner durante las primeras temporadas. De acuerdo con el reporte de la policía local, los hechos ocurrieron en Fremont Avenue, domicilio de la actriz, tras una llamada que realizó un vecino al 911 para que verificaran que la actriz se encontraba bien. Una vez que los oficiales llegaron al domicilio, le encontraron incapaz de cuidar de sí misma, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos y especialistas en salud mental. Después de mantener un diálogo con ella, la actriz sacó una pistola de aire comprimido y apuntó a los oficiales. Ante esto, el teniente Juan Mendoza declaró que abrieron fuego en su contra. Vanessa Márquez fue declarada muerta una vez que llegó al hospital. Fue el mismo teniente quien dio a conocer que la actriz parecía estar teniendo por problemas mentales, sumado a ello, parecía estar gravemente discapacitada, más en MSN las muertes más trágicas de las personalidades mundiales.